Muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Esa noche no dije nada Dime No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Aunque por dentro yo te he gritado Déjame robarte un beso que me lleve esta lana Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te es mariposas yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me lleve esta lana Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te es mariposas yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a mí me gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me lleve esta lana Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te es mariposas yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me lleve esta lana Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si te es mariposas yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me atreví a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a pegarte Con la mano en el pecho me muero y mi corazón te quiero cantar Con una mil canciones tengo algo que preguntarte Ahora cantamos todos Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos así es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate contigo, bebiendo la vida contigo Seré tu marido, mamá, tenés mejor amigo y de eso como el de un testigo Empresarse mi mente Primera dama yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Y mi que sí con un abrazo muy fuerte ¡Venga todo! Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos así es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Muchísimas gracias